la máquina ya prepara el partido de ida de la final del clausura 2024 final que será contra el américa ante esto martín anselmi ha trabajado en algunos aspectos muy importantes como lo es el juego aéreo en este tema hay que comentarlo willardita ha venido con molestias pero el futbolista colombiano estará disponible para la final de ida y para la vuelta ya que dita se encuentra recuperado de estas molestias que estaba arrastrando y esto quiere decir que cruz azul tendrá plantel completo para la final eso sí quitando las bajas de gabriel el toro fernández y también de carlos vargas esta noticia es bastante agradable para cruz azul ya que tanto en el partido contra pumas se tenía la molestia de gonzalo piovi para el partido contra monterrey se presenta la molestia de willardita pero ya pensando en la final del clausura 2024 la máquina cuenta con plantel completo el tema de los entrenamientos ha sido un poco complicado cruz azul no ha dado acceso pero por lo que hemos investigado la máquina se está preparando pero atención cruz azul está preparando también el juego aéreo y también está practicando desde los 11 pasos en tema de fútbol es muy complicado cambiar algunos aspectos en tres o cuatro días y a final de cuentas la máquina ya tiene un estilo de juego totalmente definido ahora toca ver qué va a proponer el conjunto de la américa y en este caso cruz azul se está preparando para todo tipo de escenarios físicamente los futbolistas se encuentran bien y mentalmente también se encuentran preparados para lo que será esta gran final del clausura 2024 un partido muy importante para cruz azul y atención que en la noche de hoy tendremos directo 933 donde estaremos hablando de algunos temas de la final y atención que también hay novedades respecto a fichajes para el conjunto de la máquina así que ya saben están todos invitados de momento lo dejamos por aquí ya sabes que si te quieres entrar de todas las noticias de la máquina te puedes suscribirte y suscribirte a este canal nos vemos en un próximo vídeo adiós y y y y y y y y